Hay un tema que se llama Julio, que es un tema indio, en el que me voy a dar el gusto de hacer de DJ. Siempre quise ser DJ, nunca he estado bien para ser DJ, así que va a tocar el grupo, yo voy a dar unas pistas y voy a armar también una especie de bailón, así que pueden aplaudir y bailar en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!